Me esta cazando hermano Dejad a los labios coming with me Va ahora si wey, vuelvo Oh ya te vay hermano Un reciclador era una pelea de revolveres Si, casi te mato ¿Casi? ¿Casi me mata? Queda 150 Porque por el... De ya te estaba quitando la vida normal No, mentira No me quitaste el escudo wey Tengo que dar el paso cerrado wey Te vas clipeado ¿Querés que te clipees yo también hijo de p***? Te vas clipeado wey Te vas clipeado wey Bueno Simón ahora decís Como te mate vas a ver que vos has pesado hermano Con un monstruoso embargo wey Un puto gira en rank wey Te voy a comer un monstruoso embargo wey Tu decís Si mientras chico te...